En una semana aproximadamente empezaremos a ver al alcalde de León con licencia, quien ha sido el presidente municipal los últimos dos años y fracción, Héctor López Santillana, recorrer la ciudad de León pidiendo de nueva cuenta el voto. Sería importante saber cuáles de los compromisos que ofreció originalmente cumplió y cuáles no. Uno de ellos era el de la transparencia. Venía precisamente a sustituir a un gobierno que se caracterizó por ser muy poco transparente, muy opaco, el de la perista Bárbara Botello, y se regodearon los panistas que llegaron al poder criticándola. También la criticaban fuertemente por sus excesos en materia de gasto publicitario. Bueno, pues el gobierno de López Santillana parece que no predicó con el ejemplo, tampoco ha sido la excepción. 25 contratos directos sin ningún tipo de licitación fueron utilizados para asignar alrededor de 17 millones de pesos, a tres proveedores, tres dueños de empresas de publicidad exterior, los cuales a su vez cada uno tiene varias de estas empresas, hasta siete parecen ser las que han contratado con el gobierno municipal. En lo que parece una simulación de una pluralidad de proveedores que no es tal, en la antesala del proceso electoral, López Santillana incrementó en un 64% el gasto publicitario para espectaculares, medallones de camiones urbanos, anuncios luminosos y spots en las televisiones estas que funcionan en el sistema integrado de transporte público. Sin embargo, con todo y ello, la popularidad no mejoró. López Santillana entra a la contienda, pues como el menos, quizás el menos peor de los candidatos, a falta de algo mejor porque no se ha construido una alternativa opositora, pero no precisamente con un aura de popularidad, mucho menos de eficacia. Esta es una investigación de Alfonsina Ávila, quien se encuentra conmigo, pues para platicarnos un poco cómo empezó a jalar los hilos de esta situación que se viene a empatar, Alfonsina, y bienvenida a esta mesa con el tema que hace tiempo manejamos también de la publicidad en los medios de comunicación, ¿no? Sí, así es. Buenas tardes a todos. Como bien comentas, a través de la Dirección de Comunicación Social, la Tesorería y diversos paramunicipales, el gobierno de López Santillana le asignó de forma directa 17 contratos a tres personas particularmente, que estas a su vez tienen otras empresas. Una como suerte de matrusca ahí. De holding. Sí, en donde... Y lo encontraste porque son los mismos representantes jurídicos para varias empresas. Así es. Hicimos una revisión primero del gasto publicitario, como bien comentas, y empezamos a notar un incremento en la publicidad exterior. Al hacer esta revisión exhaustiva y esta serie de solicitudes por acceso, encontramos que en el caso de la publicidad se empezó a privilegiar a ciertas empresas y ya revisando los contratos y las actas constitutivas de la empresa, caímos en que prácticamente son las mismas personas, pero con razones sociales distintas. Es decir, de estos 25 contratos, el que tuvo un mayor beneficio es Gerardo Farías, este empresario que es dueño de Piumicron. Piumicron es una empresa de publicidad que vende al gobierno municipal Spots dentro del sistema de integrado de transporte en este lugar que se llama Tevemos. Parece que él mismo es el concesionario de esta cuestión, que tampoco queda claro. Que no queda claro. No es el servicio público en León de Transporte, ni es privado ni es público, es un fideicomiso donde participan ambas partes. Así es. Y a la vez también revisamos que tiene una empresa que se llama Maimex y justamente le ofrece los mismos productos y los mismos servicios a las paramunicipales, a comunicación social, y a la par ellos comparten al mismo representante legal que es Azael Araiza, y al menos en lo que va de la administración, ellos tuvieron contratos directos por más de 7.3 millones de pesos. Llama muchísimo la atención. Aquí puede haber un juego de que cuando llamen, digamos, a una invitación restringida y que tienen que presentarse tres empresas, un mismo proveedor se puede presentar con dos empresas, o hasta con tres empresas, lo cual indicaría una simulación. Sí, es una simulación de competencia que al final, esto que nosotros revisamos y dimos cuenta en la nota, que es que estas empresas que pertenecen a tres personas simulan competencia y monopolizan el mercado. Otra cuestión podría ser, y esto los expertos en la ley nos lo podrían explicar mejor, que si rebasan ciertos montos estén obligados a licitar, y al presentar dos o tres empresas de tu propiedad, esto no pasa, se fragmentan las compras. Así es, ellos han echado mano de este recurso que se asigna de forma directa en montos que van desde un peso hasta un millón cuatrocientos. Entonces, los contratos llegan hasta el tope, que son un millón cuatrocientos, pero simultáneamente un ejemplo fue que encontramos que en la Dirección de Comunicación Social le estaban entregando a una empresa, como lo era Maimex, un contrato y paralelamente le entregaban otro contrato a Piumicron. Entonces, es una... Para los mismos servicios. Para los mismos servicios. Este caso similar pasó con otro empresario que es Gerardo, es Alfredo Herrera. Alfredo Herrera tiene como... Él es dueño de ¿Qué me ves? Espectaculares. Y las pantallas estas. Exactamente, y Macarven. Ellos ofrecen los mismos servicios al municipio. Tienen como representante legal los dos a Miguel Ángel Muñetón. Entonces, ellos recibieron en esta administración más de ocho contratos por un monto de 6.6 millones de pesos. En una suerte también de simulación, donde ellos llevan campañas publicitarias hacia una paramunicipal y reciben contratos de una paramunicipal, pero también reciben al mismo tiempo contratos de la administración centralizada. ¿Y 2017 fue un año en que se incrementó el gasto? ¿Cómo se la encontraste también? Sí, podemos como documentar y ver como una tendencia que de estos 25 contratos que sí se dieron de forma pues extraordinaria a estas empresas en relación a la administración anterior, se dio un boom a partir de 2017, donde se asignaron hasta 2018 16 contratos a estas diferentes empresas. Y llama la atención de otro tercer empresario, que es este italiano Giuseppe Cardello, que él tiene 12 empresas. Estas empresas es Cardello y Furbus, que llama mucho la atención porque esta empresa de Cardello empezó como una empresa que vendía servicios de seguridad, e incluso pues ha sido observada en otras administraciones, por ejemplo en el caso de Silao, donde tuvieron un incumplimiento en la entrega de los uniformes, vendieron uniformes para policías. O sea, proveeduría para áreas de seguridad. Para áreas de seguridad y es en el municipio de León que a partir de 2017 empieza a recibir contratos de publicidad, meses después cambia su objeto social y lo amplía para empezar a vender este tipo de publicidad exterior y tal. Con las dos empresas, Furbus y Cardello. Cardello o Cardello. Oye, a ver, bueno, me preocupa una cosa. Es un tema. Es una suspicacia, pero también es algo que podríamos seguir investigando más adelante. El alcalde se va a campaña y en campaña si algo requieren los candidatos son otra vez espectaculares, otra vez publicidad en tránsito. Así es. Estas compras excesivas de 2017 podrían de alguna manera estar vinculadas con el trato que le van a dar estas empresas al alcalde en campaña, al candidato que buscará elegirse en estos dos meses que vienen. Sí, es algo que queda esta suspicacia y que sí los órganos electorales como el INE tendrían que revisar específicamente en la campaña de López Santillana si coincide la relación de los gastos que él tendría que realizar en publicidad exterior y coincide con los anexos, con los comprobantes. Pero sí da una suerte de suspicacia porque es la publicidad de exteriores la que más se utiliza en tiempos electorales. Lo que iba a pasar con los alcaldes en campaña que usan recursos públicos va a ser complicadísimo que se dé el deslinde entre lo que gastan cuando están en mando y los favores que puedan recibir gracias a eso cuando están en campaña. Y favores que son implícitos. Entonces esto sí es un tema de observarse. Vamos a buscar en los siguientes días, bueno el día de mañana al director de comunicación para que nos pueda explicar cómo es que se dan estos contratos y los lineamientos. Pero de antemano ya algunos regidores se pronunciaron en el caso del regidor del PAN que es Federico Sarmeño y forma parte del Comité de Adquisiciones. Entonces él señaló que estas prácticas son reprochables y que van en contra de toda la transparencia que se ha tratado de generar en el municipio. Aparte él aludió que este tema se está revisando también un poco a nivel nacional con el tema de la leche, con el muto de la leche Ayote. Dice que sí es un tema en el que un municipio se debe de revisar y que debe de cumplir con ciertas normas. No puede actuar así. Pero quería preguntarte algo porque leímos hace unos días en el periódico Milenio que había cambios en el área, en el área de comunicación social que tiene que ver precisamente con la contratación de espectaculares. O sea que alguien está pagando los platos rotos anticipadamente de estos temas porque además como se hicieron consultas por acceso a la información desde hace varios meses, es evidente que ya esperaban la publicación de tu trabajo. Pues lo que nos hace pensar un poco es que en este tema es la directora de imagen, se llama Mayra. Nosotros empezamos a documentar este asunto de la publicidad en exteriores desde hace algunos meses como bien comentas y casualmente se da a través de un medio de comunicación este anuncio de que la Contraloría... Una filtración. Bueno, sí, una filtración. Ya me mordé con lo que es porque solamente sale en un medio y es obviamente... Una filtración donde comparten esta información con detalles, con montos y señalan puntualmente a la directora de imagen. Bien, posteriormente... Yo no creo que la directora de imagen tenga la capacidad para gastarse los 17 millones donde ya quiero en las empresas. Es obvio que ya recibe órdenes. Además en estos 25 contratos se ven firmas del alcalde, del tesorero, del exdirector de comunicación Ignacio Camacho, del actual director de comunicación, de presidentes de consejos de paramunicipales como el SEAB, el Zoológico. Quizá Mayra ni siquiera firma. El ICL. Y bueno, en el caso del ICL hay un contrato, pero ni siquiera el contrato refleja el monto. O sea, hay irregularidades en el propio contrato. Lo que sí se pudo observar es que días después de esta publicación nosotros hablamos con el Contralor para preguntarle sobre esta sanción que ellos iban a realizar, esta auditoría, esta revisión. Y él comentó que la empezaron a hacer después de semana de Pascua a petición del propio director de comunicación social. Sí, en lo que se aprecia como un control de daño. Se rompió el hilo por lo más delgado. Sí, y poco después se anuncia la baja de esta funcionaria pública. Bueno, o sea que algo está pasando. Sí, algo está pasando, claro, definitivamente. Alfon, muchísimas gracias por la promoción. Pues es un tema que todavía vamos a seguir revisando y pues... Ahora, se supone que ya es público y se podría saber los gastos en campaña, ¿no? Lo que gasta el alcalde en las espectaculares, pues también es un tema que tenemos derecho a saber los ciudadanos. Sí, puntualmente tendríamos que seguir los procedimientos del INE, quien es quien lleva en tiempo real el gasto de campaña y que, bueno, ahora quien revisará los gastos de campaña en este camino por la reelección de López Santillana es su director con licencia, Enrique Sosa. Sí, él va a estar ahí en eso. Él será el encargado de las finanzas de la campaña de López Santillana. Estaremos muy atentos a eso también. Nos funciona, muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Arnaldo. Vamos a una pausa.